Party y discoteca, Party y discoteca, Party y discoteca, La EGM, Party y discoteca, Party y discoteca, Party, 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 Party. Y echenle agua a la cama. Que levanten las manos, la gente que vive, como el último día, que le quede en la vida. Que levanten las manos, la gente que vive, como el último día, que le quede en la vida. Esta noche de party y discoteca, no me hablo de otra vaina que no sea de fiesta, y vámonos pa' la calle. Y si a ti no te gusta, pues toma este dedo, si me apagan el radio, esto se va a poner feo. Party y discoteca, Party y discoteca, y echenle agua a la cama. Party y discoteca, Party y discoteca, Party, 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 y echenle agua a la cama. Yo salgo y bebo por olvidarme lo que debo, hoy que me llevo las mujeres con tu jevo. Salgo pa' la calle y no sé pa' dónde voy, dejo hasta las cédulas pa' ni saber quién soy. Tripeo, romo, coro, bacano, mujeres, bebidas, pasamos las manos, fumamos, bailamos, tripeamos y brincamos, nos quitamos las ropas y al final nos encarramamos. Si tú crees que me voy a quedar en la casa esta noche, la vacate, la casa es pa' los trates. Si tú te esperando que yo llegue, entonces tú acotás. Si tú crees que me voy a quedar en la casa esta noche, la vacate, la casa es pa' los trates. Si tú te esperando que yo llegue, entonces tú acotás. Esta noche de party y discoteca, no me hablo de otra vaina que no sea de fiesta, Y vámonos pa' la calle Y si a ti no te gusta Pues toma este veo Si me apagan el radio Esto se va a poner feo Party y discoteca Party y discoteca Party y discoteca Y echenle agua a la cama Party y discoteca Party y discoteca Party, party, party Y echenle agua a la cama Estoy fumando botella, bebiendo cigarrillos Juliando el baguette y comiéndome los brillos En la discoteca diciendo ave maría Imaginándome las monjas perreando en lencería Viviendo de noche y durmiendo en el día Chupando una almohada y abrazando una fría Mangando tu jeva y cuidando la mía Guillao de loco, pasado de bacanería Si tu crees que me voy a quedar en la casa esta noche La macate, la casa es pa' lo trate Si tu te esperando que yo llegue Entonces tu vas a botar Si tu crees que me voy a quedar en la casa Quieres que me voy a quedar en la casa Esta noche de party y discoteca No me hablo de otra vaina que no sea de fiesta Y vámonos pa' la calle Y si a ti no te gusta Pues toma este dedo Si me apagan el radio Esto se va a poner feo Party y discoteca Party y discoteca Party y discoteca Y echenle agua a la cama Party y discoteca Party y discoteca Party, 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 party Y echenle agua a la cama La Ulifusa El piojón o hay que decirte La GM DJ Gordi No pago pa' Yola Porque no me gustan los viajes ilegales Simplemente estamos más allá de tu caco Cógete esta P que die caca Mucho Siempre Ante Willy N Plus Sal Quien 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 Guien Quien 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 Gracias.